¡Vamos! 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 El segundo movimiento también para los Dalton, que acaban de salir muy bien, completamente femenino de los Dalton. La gente de Espíritu también. Antes de salir de Jotarapia Rigón, tenemos la máxima foto. La gente de Jotarapia Rigón, tenemos la máxima foto. Seguro aquí con presencia de San Julio. Creo que está tardando mucho a la chave. Tienes tardando mucho. Vamos, 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 vamos. La gente de Jotarapia Rigón. La gente de Jotarapia Rigón va a bajar ya. Creo que hasta el día 10. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! La presència, i crec que es mereixen tots, un fort aplaudiment. I gràcies a tots per venir per córrer en aquesta primera World Cup. Tots plegats, sou unes màquines. Us mereixeu això i més. Us esperem a tots l'any que ve. Aquesta és la foto de rigor.